Ina, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola amigos de HTV, ¿cómo andan? Ay, bien, estoy muy contenta de recibirte porque además tu música me transmite mucha alegría y siento que en este momento necesitamos eso. Necesitamos bailar, no, basta, es momento de pasarla bien. Tal cual, es momento de contagiarnos de tantas cosas lindas y de apreciar nuestras diferencias y yo creo que tu álbum como que se empodera mucho de eso. Cuéntame un poquito de esto, de Humanismo. Sí, Humanismo es una invitación a aceptar lo distinto, a ser libres, a romper etiquetas, a hacer y a ser, o sea, de hacer y de ser quienes quieran, viste, lo que quieras, es un poco eso. E incluso se siente a nivel musical, ¿no? Es un álbum que tiene distintos géneros, pasa por el reggae, por la cumbia, por el reggaetón, por el funk, por el rock, tal cual. Y bueno, es un poco también la invitación a justamente romper etiquetas, escuchar toda la música que a uno le guste. Yo como artista también hacer la música que a mí me gusta, escuchar. Y bueno, viene un poco por ahí. Me encanta, me encanta y justo quería que habláramos de eso, es primera vez que tú y yo hablamos y tengo muchísimas cosas para preguntarte. Un gusto, sí. Sí, y me gusta mucho esta construcción que tienes como artista y quería saber de dónde vino, o sea, cómo fue esa evolución tuya como actor y llegar a decir como con conciencia lo que yo quiero trabajar musicalmente es esto, ¿cuál fue ese proceso? Mira, yo creo que empezó como mi faceta de artista cuando tenía cinco años en mi casa y flasheaba videoclip en el living y el micrófono era un desodorante y el público eran las sillas y desde ahí que siento que tengo algo para decir. Y después, bueno, distintas experiencias de mi vida, desde ir al colegio, a la escuela y que me vean como un ser raro, un bicho raro. De ahí surgió mi primera canción del álbum. Que digamos, yo no siento tener nada de raro, pero es un poco devolver lo que la sociedad observaba sobre mí y digamos, no darle otra forma y sacarlo en este vómito de mensajes y de alegría en este primer álbum que es Humanismo, que habla un poco sobre mi observación, sobre lo social y sobre el mundo, y ya después encauzándome en lo que viene, que es una nueva etapa, que ya son canciones con un mensaje diferente, más introspectivo, más con mis emociones, con el amor. Pero bueno, ahora muy feliz en esta etapa de Humanismo en la que estoy invitando a romper etiquetas, ¿no? Me encantó, me encanta. Y esto que dices de que raro fue la primera, y después vinieron como todos estos singles, cuando los empezaste a armar. Ya sabías que esto iba a ser un álbum, los hiciste como manejando ese concepto de es una pieza de un rompecabezas más grande. Sí, pero sin embargo el álbum fue surgiendo sobre la marcha. Sí te puedo decir que Humanismo es la primera canción que escribí, compuse, y es la última que está saliendo. Cuando la hice dije, este es el concepto del álbum que engloba muchísimos otros conceptos. Entonces después empecé a hacer cada canción con un mensaje particular, ¿no? Así como está XXL, que invita a romper los prejuicios físicos y estéticos. Está Multicolor, que invita a romper los prejuicios de identidad de género, de orientación sexual. Bueno, y en este caso Humanismo, que engloba todo, ¿no? Claro, es como el broche de oro para todas estas cosas individuales que fueron construyendo. Me encanta, me encanta. Si pudieras escoger unas, o sea, ajuro, así, o sea, como que no hay opción. Tienes que escoger una. ¿Cuál sería? ¡Qué difícil! Uf, Multicolor. Multicolor porque es una onda medio vintage de otra época que a veces hasta me resultaba un desafío lanzar una canción funk en este momento, cuando uno a veces dice, ay, no sabemos si es radiable o no sabemos si es lo que está a la moda. Y pude ser fiel a lo que yo quería contar, y siento que es tan necesario que este universo deje de ser blanco y negro para que pase a ser multicolor. Que cada uno lo interprete como quiera, ¿no? Su blanco y negro. Pero estoy seguro que todos tenemos algo para colorear en nosotros. Entonces, creo que multicolor conceptualmente y musicalmente es la que más me gusta. ¡Me encanta! Yo se lo estaba diciendo, Aniko, antes de que empezáramos a grabar, mi favorito es Hola. Y qué loco porque esto que tú dices de la libre interpretación de las canciones del álbum, ¿no? A mí me gusta esta porque además de encantarme que la música nos une independientemente del idioma, del acento, de la jerga, tiene un ritmo como más caribe. Recontra. Hola es veranito, es playa, es trago. Y además esto, ¿no? El Hola que es por menos chau y más hola, como más bienvenidas. Y está Hola en cinco idiomas, en la canción, o en seis idiomas. Y fue muy lindo pasar el proceso de crearla. Hermoso, hermoso. Y de verdad que es lo que te digo. O sea, yo siento que la música ha ido como acabando con estos límites y con toda esta cosa extraña que tenemos de las nacionalidades, ¿no? Sobre todo en la música latina que hoy colaboran colombianos con mexicanos, los puertorriqueños con argentinos, y es lindo como verlo expresado en una canción con los distintos idiomas. Igualmente, te quería preguntar por el concepto del color, o sea, por el concepto estético del álbum. ¿Esto lo hiciste solo? ¿Con quién lo trabajaste? No, la verdad es que soy un obsesivo detallista y hago todo, desde el diseño de la tapa del álbum hasta la letra, la composición de las canciones, los vestuarios de mis videoclips, la producción de mis videoclips. La verdad que me encanta porque siento que hace a la obra completa, ¿no? No me siento satisfecho solo con escribir una letra o con elegir una melodía. Siento que acompaña el video, acompaña cada cosa que esté presente en el video, cómo se edite ese video, cómo se promocione. Entonces, mientras pueda, me encanta formar parte de todo el proceso creativo porque lo disfruto mucho, sobre todo. En definitiva, es medio egoísta ser artista, por lo menos para mí, porque es algo que a mí me gusta hacer, digo, más allá de que después guste o no, es algo que yo necesito sacar para afuera. Y bueno, ahí está. Porque necesitas ser casi que terapéutico para ti mismo. Recontra, recontra, sí. Pero es que yo creo que además hoy, con todo lo que hablamos de la transformación del consumo de la música, con las redes sociales, con todo, es muy difícil que venda un producto que el artista no se lo cree. O sea, esa conexión ya hoy se da también por ese tú a tú que tienen los artistas con los seguidores. Recontra, yo decía, el día que sienta que no tengo algo para decir o que no estoy inspirado, me dedicaré a otra cosa, porque la verdad es que mi motor no es solo mostrarme, sino que es mostrar algo que yo quiero decir. Entonces, bueno, viene por ahí. Y ahora estoy muy contento preparando tres canciones nuevas que van a formar parte del nuevo álbum, que se viene un rey del distinto, como ya metiéndose en temas amorosos, en temas de amor, de desamor. Justo te iba a preguntar eso. Sí, estoy muy entusiasmado. Me da bastante pudor, porque una cosa es hablar de la sociedad y de ir para adelante, pero otra cosa es ponerse ya como con temas más íntimos. Y bueno, estoy muy entusiasmado. Es un álbum 100% bailable, más de Ola, como vos contás. Así que muy feliz con lo que viene. ¿Te gusta? Me gusta esa mezcla, ¿no? De que es un álbum que se va a venir con canciones de amor, desamor, pero que al mismo tiempo se bailan. Porque ¿quién dijo que las penas no las curábamos bailando, no? Las penas se curan bailando, es así. Y ahora en cuarentena, que no puedo salir a la calle, estoy bailando en casa, en cualquier momento me tiro del balcón porque estoy que camino por las paredes. Basta, salgamos a bailar. Necesitamos, necesitamos. O sea, si se ve en un parque al aire libre, se olvida bailar. Ya, ya. Pero bueno, bien. También hablabas acerca de lo de los ritmos. De que hoy, como analizar esto de sacar una canción de funk, cuando no es lo más radial y tal y qué sé yo, ¿crees cuál fue el hecho que hizo que esto igualmente pegara con el público? O sea, que el público lo abrazara, aun cuando no es una cosa que escuchemos todos los días en la radio, por ejemplo. Yo creo que a la gente le gusta escuchar algo que tiene un mensaje o un contenido y que está bueno. Yo no hablo de alcohol, no hablo de drogas, no hablo de cuerpos desnudos. Yo digo lo que siento y lo que intento dar un buen mensaje. Y me parece que hay mucha gente en la sociedad que tiene ganas de escuchar cosas piolas, como decimos acá en Buenos Aires. Sí, me encanta. Viste, ser piola, ser canchero, ser buena onda. Ah, se elogiaba, se autoelogiaba, buena onda. Soy chévere, soy lo más. Ser lo más, esto, ser yo. No, pero digo, me parece que es eso, viste, que viene bien dar un buen mensaje de mucha gente que está dispuesta a recibir. Y mucha gente que a veces se siente sola, que me dice, ay, qué linda canción, estoy fan, me siento identificado. Que digamos, yo no quiero ser ejemplo de nada, pero si a alguien le gusta lo que yo hago y le hace bien, para mí mi trabajo está 100% completo. Y empatiza con eso. Eso, sí. Yo creo que esa empatía también hoy con la música se une con la moda. Y tengo entendido por ahí, escuché, tú me corregirás, si estoy en lo contrario, que se viene una línea de merchandising. Se viene, se viene, se viene rey del store. No va a ser solo merchandising para fans, sino que también va a ser ropa, no es que va a decir rey del en gigante, sino que se la va a poner cualquiera que le guste la moda. Va a ser todo oversize, talles sin géneros, la misma prenda para hombre, para mujer, el género que fueras. Y sin talles, o sea, a todos nos entra toda la ropa, a algunos les va a quedar más grande, a otros más ajustada, pero la idea es que sea sin talles. Me encanta. Estoy muy contento con eso. Ahora, por supuesto, con toda la pandemia está un poquito retrasado, pero cuando salga va a salir con todo, así que muy bien con eso. Bien, me encanta. Y me encanta que toques eso de que, bueno, de que hay cosas que se retrasaron, hay cosas que se suspendieron por todo este contexto. Ay, no me digas. ¿Sabes por dónde voy, no? Lo ves venir, ves venir mi pregunta. Yo lloré. Yo hice stories en Instagram diciendo, chicos, perdón, ya estábamos a nada. La previa ya se había hecho, se había hecho todo. Se venía el Lollapalooza. Se venía el Festival Lollapalooza, que para mí es un sueño y un privilegio estar, yo saqué, bueno, este es mi primer álbum, estoy en la música hace un año y medio, dos años, jamás esperé que me convoquen a un festival de esa magnitud, con artistas como los Guns N' Roses en el mismo día, en el mismo escenario. Y bueno, la verdad que se postergó eso, se postergaron también otros festivales que yo tenía en el interior de mi país. Y bueno, yo creo que no hay mal que por bien no venga, ahora es tiempo de cuidarnos. Yo sigo preparándome, sé que cuando me toque voy a estar mejor parado que como en el momento que hubiera sido. Tengo un mega show preparado con bailarines, con banda, con escenografía, utilería. Así que bueno, ya llegará el momento de reencontrarnos cara a cara y de darlo todo, ¿no? Me tengo que quedar con que tampoco es una situación, porque uno como artista a veces dice, ay, ¿por qué me pasa a mí? Pero bueno, no hay que ser tan egocéntrico y hay que abrir los ojos y entender que hay una sociedad, un mundo, que está atravesando este momento, y así como me pasa a mí con un show, le pasa a mi papá con su empresa que no puede trabajar y le pasa a sus empleados, y le pasa, digamos, a un montón de personas en el rubro que sea. Así que lo importante es cuidarnos, por suerte pude hacer un show en streaming para Billboard, así que eso fue como un poco despuntar el vicio y desahogarnos. Estuviste en el festival de Billboard, claro, me acuerdo, yo también estuve participando, me encanta. Ah, buenísimo, así que eso estuvo bueno, porque me pude reencontrar con mi banda, con todos los protocolos, y pudimos grabar multicolor en vivo, así que bueno, eso estuvo bueno también. Era algo que era inesperado si la pandemia no hubiera sido, ¿no? Así que siempre hay que pensar en lo que suma. En lo que suma totalmente, y que yo creo que, lo he hablado con distintos artistas, que yo creo que todos los shows que se vienen ahora, con todo lo que se construyó en esta pandemia, van a ser como más sabrosos. ¿Sabes? Cuando uno hace un caldo y lo deja reposar dos días, y está más bueno. Olvídate, olvídate, está todo tiernito, ¿viste? Es así, olvídate, yo cuando me subo a un escenario, mínimo Lady Gaga bajo de un arnés, o sea, chau, lo doy todo carísima, si no, nada. Me encantó, me encantó, y quiero, o sea, que ojalá todo esto pase pronto, y podamos estar ahí con HTV para ver ese primer show tuyo. Me encantaría, los espero. Yo me siento muy feliz con HTV, fue uno de los primeros canales en rotar mi primer videoclip raro, estaban en cualquier parte de Latinoamérica, y me mandaban videos viendo mi videoclip, y para mí es una gran pantalla, y como artista estoy feliz de contar con ustedes. No, no, nosotros felices de contar contigo, con tu tiempo y con tu energía siempre, Reydel, de verdad que siempre bienvenido a HTV. Gracias. Gracias.